¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Todo empezó con el bombazo que soltó el Kun Agüero hace una semana en una entrevista afirmando que si la porta se mueve, Messi vuelve al Barcelona en verano. Pues bien, el mismo Kun acaba de revelar el bombazo del siglo del Barça. En un programa de un famoso streamer, Agüero fue preguntado que si le llegó a Messi la gran ovación recibida por parte de 92.000 personas en la final de la King League y el Kun aseguró que Messi no esperaba ese gran gesto de la afición culé y se emocionó. Y ahí es donde se acabaron las dudas de Lionel sobre su vuelta al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.